Y en este segmento y en este bloque vamos a entrenar los glúteos, que tú lo vas a poder hacer fácilmente como yo aquí en el parque, tú en casa. Antes agradecer a Fitness. Con Fitness te ves bien, te sientes mejor. Fitness, la mejor ropa deportiva, la encuentras en www.fitness-peru.com Y en sus tiendas de banca y gamarra, Shelly Caminos de Linca, ahora con su nueva temporada de ropa para esta época súper cómoda. Gracias, Fitness. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Te vas a colocar, como yo, aquí en un escalón. Mancuerna una en cada mano, si es que quieres fortalecer tus piernas y si es que quieres nada más endurecerlas un poquito, lo haces sin mancuernas. Y lo que vamos a hacer es un paso atrás, sentándote hacia abajo. Bajas y subes. La rodilla de tu pierna de adelante no pasa la punta del pie y vas a mantener tu espalda recta y tus hombros hacia atrás. Bajas y subes y vamos a hacer de este primer ejercicio unas 15 repeticiones sin parar entre el uno y el otro. Una más, abajo y arriba. He traído aquí mi pelota medicinal, que yo en realidad la uso muchísimo, pero si no hay una en casa, lo que podríamos hacer, hacernos un peso. De repente, amarrar en una bolsita un par de bolsas de arroz o de azúcar y te la coges de donde se agarra la bolsa y puedes fácilmente hacer este ejercicio. Separo las piernas a la altura del ancho de mis hombros y lo que voy a hacer es bajar y subir. De esta manera. Estoy fortaleciendo la parte posterior de las piernas. También la espalda baja, también los glúteos. Cuando vas a subir, dale un empujoncito hacia atrás y el peso siempre va a ir hacia abajo. Los brazos están extendidos y la fuerza solamente con la zona posterior del cuerpo. Fíjate en la posición de la espalda. Y una más. Acá tenemos ya dos ejercicios que realmente son buenos para trabajar la zona de los glúteos en casa. Como última combinación, vamos a utilizar la colchoneta. Entonces, aquí me voy a poner de la siguiente manera. Nos acostamos entonces de esta manera la colchoneta, palma de las manos en esta posición y vas a llevar las piernas atrás y vas a mantener esta postura, ajustando el abdomen hacia adentro. Bien activado. Una vez que la hemos dominado, lo que vamos a hacer ahora es subir solamente de un lado, llevando la pierna arriba. Como te digo, requiere de mucha concentración, equilibrio y vas a subir dando unas pataditas hacia arriba. Eso es. Si no pudieras, puedes hacerlo apoyando una rodilla y hacerlo de esta manera. Pero si ya queremos, digamos que experimentar, avanzar en nuestros entrenamientos, lo haces aquí. Y una más. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna y son 16 repeticiones aquí. Ajustas y regresas. Eso es. Pierna extendida. Contraes. Y es un mayor esfuerzo por la posición que estamos manteniendo aquí. Últimas repeticiones. Espalda recta, recuerda, no hacer joroba. Y una más. Regreso abajo y estiro.